... Llevo varias semanas, por no decir meses, detrás de él y es que es una referencia del periodismo en nuestro país. Por fin está Juan de Dios Mellado con nosotros. Muchas gracias, señor Mellado, por acompañarnos en días de verano. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Como tenemos muchas cosas de las que hablar con él, vamos a empezar por lo más actual. El señor Mellado ha donado hace unos meses una cantidad importante de documentación, en concreto 34.000. ¿Cuántos documentos? 34.750 diapositivas y de fotografías en blanco y negro de la historia más reciente de Andalucía, desde los años 70. No solamente de Málaga y Costa del Sol, sino de toda Andalucía, fruto de mi trabajo, de mis trabajos, como editor en distintos frentes... ...y con fotógrafos de la categoría de Pablo Juliá, Jesús Domínguez, Felipe Crespo, fotógrafos que trabajaron conmigo... ...y todo ese material, pues ha sido donado, lo he donado a la Universidad de Málaga. Una universidad en la que usted tiene mucho que ver, además ahora mismo actualmente es presidente del Consejo Social de la UMA. ¿Qué es lo que hacen en ese Consejo Social, señor Mellado? El Consejo Social de la UMA tiene un objetivo claro y es acercar la universidad a la sociedad y a la sociedad, a la universidad. Es decir, ha habido, desgraciadamente, como una separación entre sociedad y universidad, donde ni la sociedad se preocupaba de lo que la universidad podía aportar... ...ni tampoco la universidad había abierto sus puertas a la sociedad. Ese es el objetivo fundamental. Yo voy a poner un ejemplo que se va a entender perfectamente. Hace dos años, dos, tres años, tres años, con un alcalde de la Costa del Sol, con mucha amistad, me entero de que había contratado los servicios... ...de una empresa de Cataluña, de Barcelona, para estudiar y luchar contra una plaga que tenían los árboles en su municipio. Y digo, hombre, teniendo como tenemos aquí la universidad y siendo la Universidad de Málaga especialista, precisamente en ese tema de por qué, dice... ...y él me contestó porque no lo sabíamos, porque no conocíamos. Entonces, el gran objetivo que yo me marqué fue acercar la universidad a la sociedad... ...y que a su vez la sociedad se diera cuenta de que hay una universidad muy potente, con muchas capacidades de ofrecer servicios... ...con muchas capacidades de penetrar en el tejido social, ofreciendo en mejores condiciones contratos que se hacen fuera de Málaga. Y ese era el objetivo y en eso estamos. Y precisamente la donación de esas diapositivas también será para acercar a los estudiantes que están en la UMA en la actualidad... ...y los que van a venir a lo que es la historia de nuestra región, ¿no? Tenemos en la Universidad de Málaga el Centro de Tecnología de la Imagen, CTI, que es el mejor de España. Dotado con unos medios técnicos verdaderamente asombrosos para recuperar imágenes deterioradas... ...recuperar incluso imágenes grabadas a principios del siglo, a finales del siglo pasado, en cristal... ...y donde es el centro donde está radicando la historia gráfica, no solamente de Málaga, sino de Andalucía. ¿Para qué? Para que los historiadores, sociólogos, urbanistas, estudiosos de Andalucía... ...tienen allí elementos suficientes para poder desarrollar su trabajo. Pongo un ejemplo. El que quiera estudiar la evolución de las costas andaluzas... ...ahí hay unas fotos de hace 30 años que son referencia de cómo eran antes las costas de Andalucía. Ahora que lo que tenemos, una pantalla de cemento, ahí estaba prácticamente todo era virgen. Es decir, es una forma también de poner, y ha sido una donación de la que yo me he sentido muy feliz... ...y sobre todo los fotógrafos que me han acompañado a lo largo de mi vida profesional. Y muchos inmuebles ilegales también en las costas y en los acantilados. Sí, bueno, yo que tengo pasión por Andalucía, que con los fotógrafos y como periodista la he recorrido prácticamente toda... ...te encuentras en verdaderos abortos urbanísticos, te encuentras que la especulación se clavó tanto en el alma de Andalucía... ...se clavó tanto en impedir un desarrollo ordenado y adecuado, no solamente de las costas, sino también del interior. Hay parques naturales donde te encuentres verdaderamente, oprobios, es decir, construcciones que estallan allí rompiendo lo que es la naturaleza. Todo eso está recogido en estos documentos y material gráfico que hemos donado a la universidad. Usted también fue una de las personas que hizo esa denuncia social de todo lo que estaba sucediendo en Marbella, de la corrupción marbellí. Sí, sí, el Premio Andalucía de Periodismo, uno de ellos, porque me concedieron dos, fue por toda la investigación que hicimos de la corrupción de Marbella. Yo tuve la suerte, digo suerte, de entrevistar a Jesús aquí en su primera etapa, cuando estaba aterrizando... ...y cuando ya estaba generando el destrozo que hizo de la imagen y del propio concepto de ciudad como era Marbella. Yo recuerdo en la entrevista que cuando yo le hacía preguntas y él contestaba lo que le daba la gana. Llegó un momento que apagué el manetofón y digo, no hay entrevista, señor G, se ha terminado. Dice, no, no, le voy a contestar. Llegamos más o menos a un acuerdo y cuando terminó la entrevista me dice, ¿usted sabe cómo tengo yo ganado a la gente de San Pedro Alcántar, que era donde estaba el voto que inclinaba Marbella? Y digo, no. Dice, baje conmigo y en su residencia enorme bajamos al sótano y yo no he visto en mi vida tantos jamones colgados del techo. O sea, con un jamón compraba cualquiera. Claro, yo que tengo la mala uva congénita de los que hemos nacido en esta profesión, le dije, bueno, señor G, hay un problema, no son pata negra. Procúrete darle pata negra y entonces incluso podrá gobernar sobre Marbella. Efectivamente, él donaba por navidades, no había familia que no tuviera un jamón, etcétera, etcétera. Fue un personaje que a mí me hizo bastante daño, profesionalmente hablando, y yo recuerdo mis batallas en Diario 16, Cambio 16, con Jesús Gil, que fueron tremendas. Claro, porque cuando aquello usted era director de Diario 16 en Málaga. Ahí está. Yo tuve la desgracia de que el corresponsal que teníamos en Marbella, Antonio, terminara en un psiquiatro, en un centro psiquiátrico, porque no pudo aguantar la presión. Le rajaban las ruedas de los coches, se le amenazaban, la mujer tuvo que irse a caer. Y no se ha contado la verdad todavía de Jesús Gil. Y mire que estás viendo el pionero que están contando lo que le da la gana. No, la historia de Gil y Marbella tiene una infrahistoria que si algún día podemos, algunos que tenemos datos y documentos, podremos escribirla. Es un reto que tengo, ya veremos. Yo también sé, no puedo contar el testimonio completo, pero sé de alguien que estaba en los altos mandos de la policía nacional, en aquella época, también fue de los encargados de destapar todo el caso Malaya, y lo destinaron muy lejos de aquí. Sí, sí. Luego se lo cuenta usted en privado. Aquello fue tremendo. Es una desgraciada etapa que vivió Marbella, de la que todavía se está recuperando, con muchísima dificultad. Siguiendo con la actualidad del señor Mellado, porque la verdad que su vida es digna de estudiar, nos vamos con algo que está en proyecto y que es el Museo de la Comunicación de Andalucía. Sí. No se ha estudiado en profundidad lo que la comunicación, los medios de comunicación, prensa, radio y televisión, ha aportado al crecimiento de Andalucía, por un lado, al afianzamiento de la autonomía, y sobre todo a la gobernabilidad del pueblo como verdadero actor principal de la autonomía. Los medios de comunicación tuvieron un papel importante. Yo digo y sostengo que en aquello momento los periodistas fuimos compañeros de viaje con muchos políticos, y yo no me avergüenzo de ellos, porque el objetivo fundamental de todo era alcanzar la autonomía. Por tanto, yo creo que es justo que se organice, se monte un museo de la comunicación que se instale en Málaga, donde periódicamente se puedan celebrar talleres de comunicación sobre lo que representó los medios informativos para la autonomía. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo realmente surgió en la Asociación de la Prensa de Málaga, con Rafael Salas y el Colegio de Periodistas. Nosotros como Consejo Social hemos asumido y universidad el proyecto y estamos trabajando en el mismo. También de esa época de la lucha por la autonomía de Andalucía viene el libro Morir por Andalucía, en el que aparte de usted colaboraron más periodistas. ¿De esos compañeros de viaje a los que se está recibiendo? Sí, bueno, son compañeros. Realmente yo me refería a periodistas como Pilar del Río, Juan Teba, Mercedes de Pablos, Santiago Trave, Antonio Checa, Antonio Ramos, periodistas, que en aquellos años, en los años 70, vivíamos el periodismo a pie de obra, es decir, a pie de calle. No existían los móviles, no existía internet, no recibíamos comunicados, como ahora se recibe en los medios informativos. Tenías que ganarte la información en la calle y esos son los que realmente dejaron una huella profunda, que se recogen en los nueve libros que editamos sobre la transición democrática en Andalucía, la historia crónica de un sueño, y me refiero, y Morir por Andalucía fue un libro escrito en dos noches. Es decir, parece mentira, está documentado que el primer best-seller que hay en España, de un libro, reportaje escrito en 48 horas, es Morir por Andalucía, donde los que participamos activamente el 4 de diciembre del 77, y la manifestación por la autonomía que costó la vida el asesinato de García Caparrós, nos reunimos, lo reuní yo en dos noches, y fuimos capaces de escribir Morir por Andalucía. El problema es que no tuvimos editorial en Andalucía que fuera capaz de editarlo, tuvimos que recurrir a Cataluña. En Cataluña se editó el libro, es un libro reportaje, donde todo había escrito en diciembre del 77, la tesis que sosteníamos luego fueron recogidas por la investigación sobre la muerte de García Caparrós. Es decir, nos adelantamos en tiempo, y ahí hay periodistas que dejaron una huella profunda, como Rafael Rodríguez, Rafael Salas, Vicente Almenara, Barber, que nos reunimos con Rafael Díaz Pineda como fotógrafo para hacer este libro, que se agotó rápidamente, y hoy en día casi es, encontrarlo es muy difícil. Nos sentimos felices de poder haber dejado en un libro las trágicas horas que vivió Málaga el 4 de diciembre del 77, con el asesinato de García Caparrós, y posteriormente los días 5 y 6 de diciembre, cuando Málaga vivió los momentos más duros que yo reconozco en la calle de enfrentamiento de los ciudadanos con la policía. Fueron días, bueno, que todavía los tengo metidos aquí en la cabeza. Lo contamos en el libro. García Caparrós era un trabajador de comisiones obreras que murió a manos de un policía. Estamos hablando de la época de la autonomía de Andalucía. El inicio de la transición. Pero nos vamos a remontar un poquito más al pasado, porque usted ya era un luchador nato, y entonces también se enfrentó al franquismo, y además tuvo algunos problemas, no sé si decirlo serios o problemas importantes, en su lucha por la democracia española y en su lucha contra la dictadura. Pero no era yo solo, éramos muchos los que en la década de los años 60, hay unos años fundamentales, 64, 65, 66, donde luchamos duramente para terminar con el sindicato vertical franquista, el SEU, desde posiciones de izquierdas, con el Frente de Liberación Popular, el famoso Felipe, desde la Asociación Social Demócrata Universitaria, ASDU, y desde partidos políticos muy instalados, pero muy en la clandestinidad, como el Partido Comunista de España, menos el Partido Socialista, donde fue una lucha verdaderamente apasionante, y donde tú tenías la suerte de rodearte de personas como Pierno Galván, López Aranguren, Agustín García Calvo, el hombre que daba las clases en latín, es decir, yo estudiando ciencias políticas, íbamos a la Facultad de Filosofía y Letras para abrir la boca como Agustín García Calvo, el ácrata más increíble que yo me he encontrado en mi vida, bueno, la suerte era estar rodeado de estas personas de las que aprendías mucho, la desgracia era que tenías que tener una espalda muy ancha para aguantar los golpes que te daba, o que los fines de semana sabíamos que muchos de nosotros, porque los fines de semana, los viernes y sábado, era cuando se organizaba en Madrid, los grandes desencuentros con la policía, y algunos de nosotros nos llevaban retenidos, nos quitaban de en medio en lo que hoy es la sede del Palacio de la Comunidad de Madrid. Yo cuando voy a Madrid todavía veo en la entrada del Palacio hay unos respiraderos, y yo recuerdo estar debajo de esos respiraderos y encima cuando estabas encerrado estar escuchando diariamente sale hoy, sale hoy, sale hoy, y era el vendedor de cupón de ciegos que estaba allí y a nosotros nos llegaba ese sonido que se te iba a... Bueno, fue en momentos muy duros, como por ejemplo, yo no padezco de la vejiga, pero cada dos o tres horas pedía ir al baño, al retrete, ¿para qué? Para darle un poco de ánimo a los profesores que estaban enjaulados, es que cuando tienen en la imagen como si fuera una perrera a profesores de esta... tan poderoso e intelectualmente hablando, ¿y qué es lo que hacíamos? Más o menos intentar darle fuerza y un guiño de solidaridad para que, entre todos, aguantara aquello. Fueron momentos muy duros, muy difíciles, pero bueno, tarde, pero bien, llegamos a tener la democracia por la que tanto se había luchado. Bueno, fueron momentos... Yo no pude terminar Ciencias Políticas porque me expulsaron de la universidad dos años, terminé Ciencias, terminé Periodismo en Madrid y fueron años... gran parte de la donación que se ha hecho en la universidad es una colección de panfletos y documentos que yo fui recogiendo en aquellos años, que es la historia viva de la Universidad de Madrid, de Valencia. Yo recuerdo que hice la tesis doctoral, la tesina de periodismo sobre el periodismo hablado y escrito en las paredes de la reivindicación de libertad y democracia que queríamos y esta parte de documentos tan importante que decía el profesor Fernando Arcas que nunca que él sepa ahí en España una documentación tan importante para historiar aquellos años de la universidad española. También se han donado a la universidad y está en buenas manos. Señor Mellado, ¿cómo recuerda usted aquel día de noviembre de 1975 cuando por el nodo dijeron Franco ha muerto? Yo estaba yo estaba en Sol de España yo estaba en Sol de España era redactor jefe y hubo un momento de paralización cuando se sonó la campanilla de ¿la viso? Sí, lo que teníamos entonces que teníamos la campanilla de Europa Press de Europa Press del teletipo suena la campanilla yo pegué un bote dije ya ha muerto efectivamente Franco ha muerto fuimos el primer periódico de España en salir a la calle porque teníamos preparado la portada y fuimos el periódico capaz de poder dar una información completa de esto sí tengo que decir una cosa yo sé que mucha gente no lo va a entender pero cuando terminamos el periódico y salimos a la calle yo me fui a Churros Aranda para ver la llegada del periódico y en Churros Aranda pedimos una rueda de churros y una botella de whisky valentine yo sé que a mucha gente esto le sonará bueno en aquellos momentos claro pero aquella gente no había estado compartiendo calabotas con usted y con muchos más no y que muchos de nosotros y celebramos la muerte de Franco con un periódico en la calle con una frase Franco ha muerto con una rueda de Churros Aranda que nos supo a Gloria y en vez de chocolate y café la mojamos en whisky bueno eso fue de alguna manera el recuerdo que tengo yo de la muerte de Franco enterré entonces esa noche yo enterré muchas cosas en busca de la reconciliación en busca de encontrar un punto de coincidencia entre los distintos grupos políticos que había o partidos políticos todavía no había partidos políticos no estaban reconocidos para buscar un punto común para luchar por la democracia estamos hablando de su época en Sol de España nos acaba de decir hemos hablado también de su época en Diario 16 pero también ha estado un cambio de 16 la actualidad española y en el país entre otros medios de comunicación y entre otros proyectos que ha hecho el señor Mellado que no hemos dicho al principio que él es de Chauchina Granada y proviene de una larga saga familiar de periodistas en concreto 11 periodistas en su familia ahora hay 11 actualmente hay 11 o sea mal ganado mal ganado es decir pero bueno la profesión la llevamos en las venas yo creo que me voy a retirar siendo periodista dicen que lo mejor de un periodista es saber retirarse a tiempo yo no no soy capaz de ello vivo la profesión muy intensamente hago un seguimiento de la misma colaboro con algún medio informativo en estos momentos y de todos los recuerdos más profesionalmente más gratificantes fueron haber trabajado y haber puesto en marcha Cambio 16 cuando la revista no era política sino una revista económica para intentar que el franquismo no la cerrara en la en Madrid yo empecé a trabajar en Cambio 16 en los primeros números y luego trabajé muy intensamente como corresponsal de Cambio 16 para Andalucía y todo el norte de África cubriendo determinados conflictos bélicos y cosas de este tipo o sea no me puedo quejar de la vida profesional que he tenido tanto trabajo ha sido reconocido con algunos de los premios yo voy a nombrar dos pero él tiene pues supongo que muchos más en su haber pero por ejemplo el premio Andalucía de Periodismo en el 2011 que le otorgó la Junta de Andalucía y el premio de Turismo de Andalucía también por esa época unos años después entonces es una vida que bueno pues que ha sido premiada de alguna manera aunque se merece muchos más premios estos son algunos de los reconocimientos que usted tiene en su haber yo la verdad es que los reconocimientos que uno haya podido tener por la actividad profesional son gratificantes te motivan pero realmente la satisfacción de un periodista al menos la mía es cuando cada mañana eras capaz de hacer un periódico denunciando pues la opresión denunciando la falta de 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 que de de que que servíamos para algo el premio está muy bien yo reconozco que sí que he tenido premios pero quizá lo más importante es saber toda la ansia acostarte sabiendo que has cumplido con el objetivo primero de un periodista que es ver oír y contar sin que nadie te te ponga paréntesis en lo que quiere contar yo he luchado siempre por es difícil mantener una libertad en nuestra profesión es enormemente complicado es muy difícil digo más no siempre se consegue digo más no yo no siempre yo lo he conseguido pero al menos he intentado ser libre para mi libertad trasladarla a los medios de comunicación dice que le cuesta desprenderse del trabajo de periodista de hecho lo sigue desarrollando en Andalupedia bueno Andalupedia es decir de los grandes proyectos que hemos realizado estaba la Anticlopedia General de Andalucía la Anticlopedia General de Andalucía son 15 tomos con 27.400 entradas y como quiera que no todo el mundo tenía capacidad de acceder a la Anticlopedia General por el coste de la misma la llevamos a la red creando Andalupedia que es similar a Wikipedia con la ventaja de que Andalupedia es más real y es más exacta en lo que cuenta y dice sobre Andalucía más real y más exacta sobre quienes en la transición han construido la transición democrática de Andalucía y Andalupedia es un objetivo permanente de reactualización para que los andaluces sepan quienes somos y digo algo más si los catalanes tuvieran una cosa así estarían mirándose al ombligo constantemente los andaluces no somos así pero vamos a intentar vamos a intentar conseguirlo no tuvieron la suerte de que Juan de Dios Melladón naciera en Cataluña yo viví en Cataluña también en Barcelona y conozco muy bien que yo empecé allí derecho en fin y además el encierro de las salesas el encierro allí en Barcelona de una lucha constante y permanente contra el franquismo fueron tiempos duros hablábamos de que él pertenece a una saga familiar de periodistas entre ellos quiero destacar a tres en concreto si usted me lo permite aunque todos se merecerían destacarlos pero su hermano Víctor fallecido hace casi 20 años que fue pionero del turismo en Málaga y en la Costa del Sol el turismo entonces no era no era especialmente bien visto porque empezaba la especulación a generar una corriente contraria y se pensaba que el turismo eran unos vividores bueno yo creo que mi hermano consiguió dos objetivos uno darle altura y profesionalizada el turismo como empresa dos proyectar Málaga y la Costa del Sol a nivel nacional e internacional desde sus páginas como responsable de la página turismo en el diario SUG y como asesor del patronato de turismo de la Costa del Sol él vivía el turismo muy intensamente y así lo manifestaba cada día en un libro que yo recomiendo a los nuevos empresarios turísticos que lean que se llama la calle grande de la Costa del Sol donde recoge todos sus artículos que son verdaderamente impresionantes luego otro de sus hermanos Jesús María fue jefe de prensa del Partido Popular en el Consejo en el Congreso de los Diputados por el Partido Popular ha hecho una labor interesante yo la he seguido porque no milita en el PP pero como profesional de la información fue contratado y la verdad que desarrolló una gran labor y por último su hijo que lleva su mismo nombre Juan de Dios Mellado y que es el director general de RTVA Radio Televisión de Andalucía y ahí lo tenemos luchando ¿no? Bueno yo digo cuando me llama siempre digo soy Juan de Dios Mellado señor porque a veces nos confunden no mi hijo vale mucho más tiene una formación que empezó en Diario 16 ganándose a pulso día a día lo que ha conseguido es un profesional íntegro es un profesional que conoce el oficio porque al fin y al cabo el periodismo es oficio mi hijo tiene oficio sabe el oficio y tiene una virtud y es que cuando un parlamento todos los grupos políticos por primera vez en seis años se unen para valorar positivamente el nombramiento de un periodista eso tiene mucho que decir y es la confianza que ha generado y yo espero que haga y hará un buen trabajo ¿para qué? para Andalucía por el pueblo andaluz por nuestra tierra y sobre todo por algo que antes he dicho a ver si somos capaces de virarnos al ombligo los andaluces hace poco me ocurrió una anécdota que yo todavía monto en cólera de vez en cuando cuando en Madrid fui en una reunión de diversas índoles productoras de televisión en fin una serie de cosas hubo un señor que dijo Velázquez el madrileño yo monté en cólera que Diego Velázquez lo consideren los madrileños que es suyo nacido en Sevilla etcétera me hizo montar en cólera y le dije a mi hijo digo Juan siéntete orgulloso de ser andaluz y que los andaluces nos sintamos orgullosos de lo que tenemos digo ese es el papel fundamental que yo creo que tienes que tener en R2BA yo creo que lo va a conseguir señor Mellado muchísimas gracias por hacernos todo este recorrido por tiempos difíciles de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma por sacar tiempo para nosotros y por donar esta documentación y por informar a todos los andaluces de lo que es Andalucía realmente muchísimas gracias hay que creer en nuestra tierra hay que amar nuestra tierra y a Torremolinos está cerca muy cerca de él muchas gracias a ustedes gracias bueno nosotros con este gran recorrido por la historia del señor Mellado nos vamos a publicidad pero enseguida seguimos en días de verano y además vamos a conocer a dos departamentos de este hotel gracias gracias oh oh